Hola, hola, ¿están ahí del otro lado? ¿Cómo andan? Estamos empezando un nuevo en vivo, estoy contenta, los extrañaba, me fui a vacaciones la semana que viene. También voy a estar de viaje, así que dije que quiero hacer un vivo para charlar con la gente. Por el momento estoy sola, solari, re contra re solari. Así que ojalá venga alguien más, si no voy a hacer un video hablando conmigo misma y va a ser muy divertido. Hoy tengo un tema muy interesante que me lo propusieron ustedes, yo iba a hablar de bueyes perdidos, por así decirlo, pero me propusieron hoy de hablar de novela negra, novelas policiales, novelas de crímenes, y me pareció súper interesante para un día como hoy, en el cual es 14, estamos celebrando San Valentín, me parece que una novela policial es un buen género, es un género en el fondo de amor, siempre hay algún muerto, y alguien que quiere que eso se encuentre, se resuelva, empiezan a aparecer los deditos y los corazones. Muy bien, hola, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado, yo voy a estar teniendo abierto por acá, porque hoy me re preparé, porque nada, me pidieron este tema y dije, me voy a preparar. Así que tengo un montón, mandá saludos. Sí, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, era el que había propuesto este tema, y Alejandro, ¿qué más me había propuesto? Hubo varios que dijeron, sí, hablemos de esto, hablemos de esto, bueno, dije, en fin, querían hablar de esto, acá están. Y me preparé con algunas cosas. Así que, bueno, gracias por estar del otro lado, por tirar temas, por siempre conversar, saben que en Facebook estamos todos los días charlando, y en YouTube tenemos los videos formales, serios de las reseñas y las polémicas. Y bueno, y estos en vivo, la idea es que sea más charlado, así que vayan interrumpiéndome, yo cuando empiecen a comentar abajo los voy a nombrar, los voy a saludar, los voy a decir lo que quieran. Así que, esperamos un segundo más, o empezamos ya mismo con lo que preparé. Primero, me encantó que me hayan propuesto este tema, novelas policiales a mí me encantan, es uno de mis géneros preferidos, totales, 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 y varias cosas y simples. ¿Qué hace que una novela sea una novela negra o una novela policial? Dos cosas principales y fáciles. Una, que hay que haber un crimen que se tiene que resolver, que parece inexplicable y que parece imposible de resolver, y alguien los tiene que resolver, o sea que tenemos un crimen. Y segundo, tenemos un personaje, generalmente un detective, que resuelve el caso mediante el análisis y la deducción, es decir, alguien inteligente que es un poco más párpicas que el resto y que va a resolver el problema. Yo creo que en estas dos cosas es lo que radica el éxito del género y por qué es un género al que yo quiero mucho y recomiendo mucho. Básicamente, si vos vas a leer una novela policial, no te vas a defraudar, te vas a atrapar, porque vas a querer saber quién es el asesino y cómo lo hizo. Vas a aprender, hay muchas novelas que están situadas en épocas determinadas, en ciudades determinadas, en un contexto determinado que uno siempre aprende algo, de hecho todo lo que sé, ya saben la máxima, lo aprendí viendo Los Simpsons o leyendo libros, no hay nada más que eso. Y es muy difícil, tiene que ser muy malo el libro y no me pasó que vos no termines este libro, porque vas a querer saber qué pasó. Y por más que encuentre el asesino, vas a querer saber o por qué, o cómo lo hizo, o sea, son libros que se terminan, que uno llega al final, porque si no, no, no me voy a quedar así, no voy a decir, ay no, me aburrió. Así que realmente novelas policiales son un género que yo recontra-recomiendo, para mí es un género de verano que va genial, va para regalar también, y hoy traje muchas recomendadas, hay muchas, la verdad que hay muchas, 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 hay muchos grandes éxitos, así que vamos a ir nombrando y hablando de estas que traje recomendadas. Por un lado, quién es el que empezó este género, y en teoría empezó con Edgar Allan Poe, y con dos, son novelas, me parece son cuantos largos, los Crimes de la Calle Morgue y la Carta Robada. La Carta Robada la recuerdo muy bien y es muy bueno. Entonces, él fue el que empezó con esto de que haya un crimen, que parezca imposible de resolver, y que haya alguien, un detective en general, que con su astucia va a resolverlo. Muy bien Santiago, ya estás un paso adelante de lo que voy a nombrar. Otros grandes, 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 así, este, clásicos y representantes del género son dos. Sir Arthur Conan Doyle, como me gustaría ser Sir, o sea, quisiera ser Sir, ¿qué quisiera ser? Sí, con su detective Sherlock Holmes, y Agatha Christie con su detective Hércules Poirot. Yo soy del club de fans de Agatha Christie, yo tenía un montón de Agatha Christie, me encantaba, me encantaba Poirot, porque era como, como malicioso, pero yo me lo imaginaba Poirot y después vi la serie, como esos que te tiran el chiste y nadie lo entiende, y él mismo se ríe de su chiste que nadie le entendió, era como muy gracioso él. Y yo me acuerdo de leer, nunca, nunca pegué un asesinato, o sea, nunca pegué un culpable, jamás lo jamases, y me acuerdo de uno que era decir, esto es imposible, o sea, lo que me estás explicando, si a alguien se le ocurrió matar a alguien así, o sea, habría que darle un premio por ser tan, o sea, tan inteligente. En fin, Agatha Christie y Sir Arthur Conan Doyle son dos de los grandes representantes clásicos de este género, pero hay muchos más. Yo entré, Wikipedia, como sabrán, este es el nuevo verbo que estoy utilizando ahora, algunos de los clásicos de novelas de clásicas, novelas policiales clásicas de todos los tiempos, y había miles. Hay un tipo que yo no leí que se llama Raymond Chandler, aparecía en la lista muchas veces, así que, si alguien lo leyó, cuéntenme, porque no lo leí. Hay un montón. Yo les voy a contar algunos que a mí me llamaron la atención y que me parecieron interesantes de diferentes aspectos. Nombré 10, pero paré porque dije, si no, esto no vamos a terminar más. Igual vayan poniendo comentarios abajo, denle like, corazóncito, ya saben, compartan esto, así no me siento aburridamente sola charlando de acá. Entonces, para resumir, para los que hayan entrado ahora, básicamente una novela policial tiene como característica que hay un crimen que parece irresolvible, imposible de resolver, y una persona, en general un detective, que es muy sagaz, muy perspicaz, y que es el que he encargado de resolverlo. Y, obviamente, a mí me parece un género súper, súper copado. Y les traje algunas ideas de cosas que entraban dentro de este género para que sepan que el género es bastante amplio. Uno, un libro que tengo ganas de leer hace un montón. Somos dos. Un libro que tengo ganas de leer hace un montón, un montón, y ojalá en el 2017 lo lea, es El nombre de la Rosa de Humberto Eco. Nunca leí nada de Humberto Eco y vi el libro, vi la película de mí, y la película me fascinó, me encantó, me enamoré del actor, que no me sale el nombre, pero ya me va a salir. ¡Gracias! Ahí está mi tía. Bueno, El nombre de la Rosa, la verdad que es una película de suspenso, porque si se acuerdan, yo me voy a contar en la película, pero está muy mal, imagino que el libro va a tardar lo mismo, básicamente era en un convento, que era un convento de claustro, o sea que no salían, empiezan a aparecer un montón de curas muertos, y traen a este tipo, que no me puedo acordar, ¿cómo se llama el actor? Que lo traen para que empiece a resolver por qué aparecían los curas muertos. Epa, Ezequiel Sarov acaba de tirar una bomba, vos me estás diciendo que novela negra y novela policial no es lo mismo, entonces morí porque estamos hablando de novela policial, chan. Pero yo googleé y me daba lo mismo, muy mal, muy mal. Bueno, hola Alejandro, gracias por pasar, pero ahora buscaremos la diferencia, entonces tal vez todas las que estoy hablando son policiales y no negras. Pero bueno, vuelvo a los 10 que nombré, así no me veo. John Connery, gracias, yo sabía que alguien me iba a decir cómo se llamaba el actor, John Connery. Bueno, El nombre de la rosa, lo tengo re ganas de leer, me parece que es un librazo, porque me acuerdo de la película, la película era buenísima, y me parecía impresionante que la sabiduría extra era en los libros y que se mataba a la gente, si quieren se lo spoileo, pero era buenísimo. Se mataban a los curas porque no querían que se sepan lo que le estaban leyendo, estaba muy bueno, muy bueno, lo tengo pendiente, lo quisiera leer. Otro libro que aparece en la lista así grande de clásicos de novela policial, y ahora yo pensé que novela policial barra novela negra, pero ahora estoy preocupada, si no es lo mismo, pero vamos a poner novela policial, es A Sangre Fría de Truman Capote, que es uno de los videos más vistos en mi canal, y es una gran novela más allá de todo, y está interesante porque esta novela inaugura una cosa híbrida entre el periodismo y solamente contar los hechos como son y contarlo tipo más con literatura. Así que, y habla de un caso interesante porque, bueno, los agarran en realidad, pero él empieza a averiguar todo lo que pasó de esa masacre que pasa, y bastante interesante. Así que, así que ese también es un buen libro. Otro libro que aparecía en la lista de novelas policiales barra negra, que no tengo duda, es un libro que también tengo ganas de leer, y que vi la película y que es excelente, y de hecho venía pensando si las películas buenas, si la película está buena, el libro debe estar mejor. Bueno, estoy hablando de Misery de King, que alguien me había dicho ya que si Misery y la película me habían gustado, el libro está mucho mejor. Misery, también no hay un crimen, pero va a pasar. O sea, en realidad era interesante eso. Y otra cosa que aparecía también era la serie El Padrino de Mario Puso, que tampoco la leí, y que me parece súper interesante leerla. O sea, me parece interesante en algún momento, no lo puedo poner como en el 2017, pero en algún momento El Padrino va a pasar. Debería pasar. Otra cosa que aparecía en esta lista era Watchmen, que eso lo leí, el cómic que está acá atrás, y que me pareció interesante porque, lo mismo, también hay un asesinato, y también hay alguien que no es un detective, que está tratando de investigar por qué están matando a los superhéroes. O sea, que volvemos a la misma repetición. Y también es uno de los videos más vistos del canal. Así que tenemos Watchmen. Otra cosa que también me dio ganas de leer, y que vi la película, y que me gustó mucho, es la saga Millennium. Ya saben que soy anti-saga, pero con Millennium le daría un cariño. que la primera se llama Los hombres que no amaban a las mujeres, o La chica del dragón tatuado. Que me acuerdo de la película y está muy buena. Entonces, nada, le tengo ganas a esa, y me parece interesante. ¿Qué más anoté acá? Ah, otro video que ya hice, que es Jorge Luis Borges y Adolfo Bebé Cazares escribieron en colaboración un libro de cuentos policiales que se llama, con un detective que se llamaba Honorio Bustos Domecq. Y lo interesante de este libro era que el detective estaba preso, y la gente iba a contarle lo que estaba pasando a la cárcel, y el tipo lo resolvía desde ahí. Muy gracioso. Y una cosa que me gustaba era que pasaba en Buenos Aires, y que los barrios y las cosas que se nombraban eran de Buenos Aires, y me parecía re linda. Otro que me hizo acordar que también estuvo pasando en Buenos Aires, pero en Buenos Aires Tanguera, en mil ocho y algo, es Siete del Tigre Arapiento, El Tigre Arapiento, de Leonardo Yola, que también es una banda, que, o sea, en realidad aparecen una serie de asesinatos, que se le está culpando a una banda de mafiosos, que se creen que son ellos, y está el detective tratando de resolver si son ellos o quiénes son los que están haciendo, cometiendo esta serie de asesinatos atroces. Y después, repasando la biblioteca, que antes vine por acá para chusmetear un cacho a la biblioteca, me acordé de dos, otros dos libros, que uno, no entiendo por qué, no pasó. Leí la primera de la saga y ese atrapante, ¿no? De Millennium, ya sé, yo sé, ese libro es genial. Y Mari me dijo, sí, yo estoy segura, yo vi en la película, que encima vi la película, la versión de Estados Unidos, y me dijeron que la versión noruega es mejor, porque este tipo era sueca, es mejor. Y lo que leí es que, bueno, en teoría eran 10 libros, el señor se murió antes, quedaron tres, el cuarto tenían como unos manuscritos y lo mandaron a encargar, a hacer, pero el cuarto medio que caducó, pero que los primeros tres son increíbles. Así que no sé, la saga de Millennium la voy a poner, voy a tratar, no sé cómo va a pasar, pero en algún momento la tengo que leer. No sé cómo, pero va a pasar. Bueno, otra cosa que me encontré, que mirando los libros de acá arriba, que dije que esto también entraría en este revuelo que estamos hablando de novela negra, novelas policiales, el perfume, que yo estaba convencidísima que había hecho videos sobre el perfume, pero se ve que se borró, que quedó en el canal anterior, no lo puedo creer, porque no lo encuentro el video del perfume, pero el perfume es un excelente libro, empecé a ver la película, me pareció muy buena, y este libro está bueno porque en realidad está contado desde la parte del asesino y cómo va pasando todos los asesinatos, o sea que también es muy interesante. Morite si querés, pero primero terminar el libro. Teléfono para George Martin. Sí, bueno, igual George Martin medio que con Game of Thrones liberó, o sea, para mí, no sé, hay historias que pertenecen a la vida o este señor debería contar cómo va a terminar o algo así. Sí, hice el video del perfume, pero no lo puedo encontrar, no sé, no está, me parece que estaba en el otro coso, lo voy a volver a hacer porque lo que me pasó con el libro del perfume es que me lo regaló una amiga, me lo prestó, una amiga que nunca se lo devolví. Y el otro día me llamó para decirme que si se lo tenía que devolver, que en realidad lo que tenía que hacer es pasárselo a su mamá y que su mamá me iba a dar otro libro, que es un libro en el que está basado la historia sin fin, que se llama Momo. Entonces, antes de tener que entregar el libro, que lo voy a tener que entregar, voy a hacer el video de nuevo, que no sé por qué, pero lo voy a hacer de nuevo porque la verdad que el perfume es un excelente libro, se lee muy rápido, te re contra atrapa, el tipo está totalmente loco, el final es lo más volado que vi en la historia, o sea, fue como dale este final, así que no, nada, hay que leerlo. Nunca me enganchó Millenium, a mí yo cuando la vi la mina en la película me pareció excelente. Bien, y otro libro que también hice una reseña que está por ahí arriba, que es uno de japonés que se llama Las Nuevas Aventuras de Hashi, Hashi, de Okamoto Kido, que también está en el canal y que era como un detective, o sea, de hecho lo compré porque lo habían vendido como el Sherlock Holmes japonés, pero no era tan Sherlock Holmes en realidad, pero sí, había muchas historias donde este detective, en sí, en una época antigua de Tokio, donde era Edo todavía y donde estaban los samurais y todo eso, se dedicaba a resolver misterios y asesinatos, pero no todos son asesinatos, a veces son misterios, robos o cosas raras que ocurrían y los llamaban al tipo para que lo resolviera. Así que eso son toda la lista, un montón de cosas que nombré en la categoría novela negra, novela policial y también les dejo el espacio para que ustedes se recomienden. Me dio muchas ganas de leer, ya les dije, lo nombraba muchísimo a Raymond Chandler, que creo que no tengo nada, me suena un montón, pero no lo leí, y deberíamos en algún momento leer algo de Sherlock Holmes. Definitivamente Agatha Christie para mí paga siempre, no importa cuál elijas, va a andar bien porque va a ser una historia en la cual vas a querer saber que, y realmente los asesinatos no eran como muy simplones, era complejo, o sea, el tipo tenía que pensar mucho para matar a alguien. Sherlock, solo hay uno. Sí, de Sherlock estoy viendo la serie y la verdad que la serie que está en Netflix me gusta muchísimo. O sea, me gustó, está muy buena, me gusta Sherlock, es Sherlock, es Sherlock, y está Watson, y tiene todo como una, como una cosa que me parece que es muy buen personaje. Aparte, no sé, hay algo que, con los personajes que son perpicaces, con los personajes que son muy inteligentes, no sé por qué nos atraen, no queremos como que nos cuenten todo, que nos resuelvan la vida. Ah, acá me están iluminando con el respecto a este tema. La novela negra es como un derivado del género policial. Más bien, hay misterio, y detectives, lo destacable es la mala leche de la sociedad que se muestra. Ah, es como más bajón, no es como todo feliz. Esa es una diferencia entre el policial clásico y el negro. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo creo que, por ejemplo, Watchmen, que tiene una gran crítica a lo que es la sociedad, la justicia, todo eso, creo que entraría más en novela negra. y me parece que evoluciona también el lector, o sea, el lector tal vez con, antes como, bueno, estaba el policía, que era el bueno y que era el que resolvía todo, y bueno, me parece que, que ahora, se mezcla más y eso me parece muy interesante. De hecho, me parece que, más allá, la novela negra o la novela policial va a tener este atractivo que les digo, que para mí funciona, que es que hay un crimen, que vos vas a querer saber quién es el que lo hizo, cómo lo hizo y por qué, y también tenés cómo siempre están los personajes que se dan vuelta, el que no era el que se supone que tenía que ser, el personaje del detective que, en general, por ejemplo, con Sherlock y también pasaba con Poirot, que son súper inteligentes, pero también tienen una cara oscura o se drogan o son solitarios o son malhumorados o no los quiere nadie o lo que sea. La película de Sherlock Holmes es malísima. El que hizo la película no le oyó jamás a Doyle. ¿Por qué me recuerdo a una que vi que me gustó? Pero me parece que me estoy confundiendo. ¿Una como de viejo? Pero bueno, no sé. Yo creo que son cosas que funcionan. O sea, Sherlock lo recomiendo. Yo en Netflix la serie la veo y me encanta. O sea, y está buenísima y el tipo explica y vos querés saber. No sé. Para mí, el detective, el policial funciona. Me parece que es un gran libro para leer en verano, para leer en vacaciones, para regalar. Hoy que es 14 si quieren todos regalarse algo. Y me parece que tiene como su atractivo. Y lo que decía, por ejemplo, en el perfume uno aprende mucho del personaje cuando la gente tiene que contar cosas. Por ejemplo, en el perfume yo aprendí mucho cómo era la sociedad francesa en ese momento y cómo se hace un perfume. Me pareció súper interesante todo eso. La de Downey Jr. ¡Ah! ¡Esa! ¡No! Ese no me gustó. No, Sherlock, la que está en Netflix, la que lo hace de la BBC, es muy buena. A mí me gustó mucho. Media, ya, a ver, Sherlock resuelve todo siempre. Ya es como casi Superman. Pero, me gustó. Me parece que, me parece interesante. Me pareció la primera temporada, ya van por la cuarta. Yo no la fui viendo toda, fui como salteándome y me parece que está buena. Son capítulos largos, son capítulos como 50 minutos y vale la pena. Hola, Facundo, ¿quién más anda por ahí? Bueno, entonces, chicos, les repaso si quieren o cuéntenme si quieren hablar de algún otro libro más. Pero, creo que novelas negras hay muchas, novelas policiales hay un montón de todo tipo. Busquen la que más les gusten, lean, a mí me parecen muy buen género para leer y les traje algunas variadas. Ya les cuento algunas que ya nombramos. El nombre de la rosa de Humberto Eco, que me parece muy piola, que actuó a John Connery en la película y estaba buenísima. A sangre fría, donde ahí vemos la historia de alguien tratando de reconstruir un asesinato y el porqué y entender si los que fueron culpables son culpables. A sangre fría de Truman Capote, que en el canal de YouTube está la reseña. Misery, que es una excelente película y que me encantaría leer de Stephen King, que es alguien al que quisiera leer más este año. El Padrino, que, bueno, todos recordamos las películas, yo no leí los libros de Mario Puzo. Watchmen, que acá lo tenemos, un cómic representando lo que es un asesinato y en un asesinato hay gente que está matando superhéroes y alguien se pone a investigar por qué está pasando esto, que también es una reseña del canal. La saga Millennium, que quedó truncada porque el autor murió, pero los primeros tres libros son muy buenos. Los nombres son muy buenos. Los hombres que no aman a las mujeres o La chica del dragón tratada. Me encanta. Para los clásicos, Jorge Luis Borges con su amigo Adolfo Bío y Casares hicieron, crearon un detective porteño llamado Honorio Gusto Dome, que era muy gracioso porque estaba preso y la gente iba y le contaba los problemas y él desde la cárcel los contestaba y también hay una reseña de eso en el canal. Después tenemos un autor nuevo, Leonardo Yola, con Siete y el Tigre Arapiento, que también era una banda, en realidad hay una serie de asesinatos muy brutales. Se lo culpa a una banda de ladrones pensando que son ellos y el detective los trata de agarrar y en un momento es esta parte donde todo se da vuelta y el que te parece que no es y el otro no y es muy interesante esa movida cuando te parece que vos ya la tenés metida dentro de la novela y decís, sí, ya entendí quién fue y por qué. Se dio todo vuelta a las cartas y eso me parece muy interesante. Milenium asusta por el tamaño pero se lee rapidísimo. Sí, y no sé cuántos saldrán en los libros esos. Sí, yo los vi. No sé, bueno, voy a ver si los compro. En octubre, en octubre tal vez empezamos con uno de Milenium. Después, parén que está mi hermana, saluden a mi hermana, te estoy viendo pero no puedo trabajar y escucharte así que chau hermana, te quiero. Bueno, gracias por el apoyo. Otro libro muy bueno es El Perfume que a mí lo que me parece interesante es La Historia del Asesino, por qué llega que tiene que asesinar, cómo asesina y el final que me parece lo más volado que vi que tengo pendiente rehacer el video. La del japonés Las Nuevas Aventuras de Hashichi de Okamoto Kido que es como el Sherlock japonés que también está la reseña en el canal. Y bueno, no sé qué más quieren recomendarse pero la verdad que anímense a leer novelas policiales negras, oscuras, donde matan gente. A mí me gustan mucho. Ahora estoy, terminé el libro de terror que ya grabé el video para el jueves y entra el terror. El terror te asusta pero eso es lo que creo que también el policial está bueno. El policial no te asusta tanto pero te hace conectar con la parte sordida de algo terrible que pasó y te hace querer saber cómo se resuelve y obviamente siempre vas a estar del lado de la persona que lo quiere resaltar de este detective que parece más inteligente, más vivo, más perspicaz que el resto porque uno enseguida nos gusta eso. Así que, bueno, espero que les haya gustado. La semana que viene estoy de viaje pero después volveremos a los martes así charlados. Me encanta que haya habido tanta gente. Dejo ahora un ratito para preguntas, dudas, consultas, lo que quieran decir. La última salida de Federico Aksat lo leí pero me recomendaron, no lo leí pero me lo recomendaron, no sé siquiera si es policial. No lo tengo. Lo próximo que le haré es a Chandler. Sí, Raymond Chandler me dio ganas, lo voy a buscar. Había, no conozco pero te digo una cosa, yo justo puse en Google como las novelas policiales, las mejores novelas de todos los tiempos y de las 100 que había, después voy a ver si esto lo pongo con todos los links, 10 eran de Raymond Chandler, será como un montón, o sea, creo que elegí uno que te guste y metele porque va a funcionar. ¿Qué más? Avisos parruquiales está abierto el concurso todavía, acuérdense de la insoportable levedad del ser, vayan al canal, retuteen, reposten y hagan algo con el video, pónganse su comentario abajo y van a sortearse, hay mucha gente de muchos lados, igual estoy re contenta porque tarda pero todos los libros que mandé a todos los lugares donde fue llegaron, así que nada, listo, o sea, ya llega, así que no le tengo miedo a nada, donde vivas va a llegar el libro y otra cosa importante, estamos votando, que ahora les tengo que mandar, armamos un club de lectura con otros chicos que hacemos reseñas de libros y que se llama Lectores del Sur y tenemos cuatro libros para votar, que es lo que vamos a leer en marzo, entre otras cosas, así que después les paso para que voten que leemos, yo gracias a esta lectura leí Mataron al Señor que creo que nunca habría llegado, así que me parece interesante y que bueno, nada, esos son mis avisos parroquiales, espero que les haya gustado el vivo, no sé si quieren los saludo, yo veo en Urlingham llegan dos patadas, sí, sí, de hecho, la última vez que mandé, creo que junté yo en el último vivo, hice dos sorteos y tenía un ganador del sorteo anterior, entonces eran tres libros que tenía que mandar juntos, uno era Perú y el otro era al sur de Buenos Aires, no, de Argentina, no sé si no era Neuquén y el otro era Persona Oeste de Capital de Buenos Aires y llegó todo, así que llegó todo super rápido, ya que el es cómic te recomiendo Sin City de Frank Miller es casi un icono del género negro en las historietas, sí, de Frank Miller lo que tengo para leer que me voy a llevar ahora, esperen que les muestro, es el regreso del caballero oscuro, esto me lo voy a llevar en el viaje la semana que viene, así que me voy a ir a leer este, este es el próximo reseña que se viene y pero sí, no me quería enganchar con Sin City porque pensé que iba a ser muy largo y quería como algo más autoconclusivo porque Zatman se me hizo largo, igual el otro día me recomendaron Jackdown, yo verí eso, pero llegan seguidas, sí, va a llegar, chicos, lo importante, mirá, Juliana, si ganas vos, te regalo el libro tal que el mío, que está todo baqueteado y está todo así con marquitas y todo eso que te gustó, así que te lo regalo, si te lo llegas a ganar, ya saben. Lo que tengo pendiente que me lo regalaron en mi cumpleaños pasado es Kikaz, hablando cómics, re linda, miren que lindo, tapa dura, re feliz, que también lo quiero leer porque me lo recomendaron y me dijeron que si me había gustado la película, igual estoy con esta, esta, no ley, pero máxima, que si la película es buena, es probable que el libro o el cómic sea mejor, ¿no? Yo también quiero ese. No vale. No, 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 yo, el que gane yo lo voy a contactar por Facebook y le pregunto si quiere mi ejemplar o si quiere un ejemplar nuevo. Yo si no, cualquier cosa me lo vuelvo a comprar. En realidad, la insoportable levedad del ser era una relectura mía, así que no hay problema. ¿Qué es un lime? Ah, un lime como que está re volada, la de Kikaz. A mí me gustó, la verdad que me gustó, me pareció como muy inspiradora, linda, no sé, como me gustó. Bueno, gente, no sé, gracias por estar del otro lado, yo no sé qué más iba a charlar. Terminé a Mary Shelley, les cuento un poco lo que se viene que estoy pensando en leer. Voy a leer Mark, la sucia rata de Esbarra, que la tengo en el celu, pero creo que la letra es mejor y voy a ver mejor y después voy a empezar a leer papel porque me hizo muy mal de ver desde el celular, la verdad que la sufrí, no estoy contenta, me debería haber comprado Frankenstein y leído así en papel porque la pasé mal, así que voy a llevarme eso y tengo Tokyo Blues de Murakami que me lo prestaron y este sí lo quiero devolver y además, bueno, nada, Murakami en mi caso a mí me gusta mucho y sé que me va a gustar, entonces sabes que es algo que vas a leer y que me va a gustar, creo, así que bueno chicos, gracias por estar del otro lado, los libros son de papel, sí, sí, la verdad que con Frankenstein en el video lo cuento, me pasó algo muy malo, o sea, bajé el PDF porque ya es un libro, o sea, se publicó en 1820, imagínense, ya es un libro de, digamos, de público conocimiento, lo bajé en PDF, lo tuve en el celular, no vi en carácter, las letritas son así y dije, ¿por qué? ¿por qué sufrir? No, no es necesario, hay que comprarlo. Bueno, así que gracias por estar del otro lado, la verdad que estos vivos se hacen re divertidos, ya saben, los martes, más o menos 5 de la tarde, cuando estoy, voy a preguntarte qué quieren charlar y charlamos de cosas y que nos sirva como disparador para charlar más de libros. Muchas gracias, como siempre, por estar y nos vemos el jueves con la reseña de Frankenstein y si no, la semana que viene con, espero, el nuevo libro. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.